Esta misma mañana está siendo registrada la solicitud en el Congreso de los Diputados de la celebración de una diputación permanente en el Congreso de los Diputados que tenga por objeto el tratamiento de dos asuntos fundamentales. En primer lugar, asuntos relacionados con la política exterior de España y en segundo lugar, asuntos relacionados con el ámbito económico. Nos parece de una gran irresponsabilidad y una gran desconsideración y falta de consideración hacia los ciudadanos de Melilla y hacia los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que el ministro del Interior vaya a visitar antes Marruecos que reunirse con las autoridades policiales de Melilla y que visitar la ciudad de Melilla como ministro del Gobierno del Reino de España que es estos días estamos presenciando como el Gobierno está otra vez dando bandazos pero al final los bandazos se resumen y terminan en las mismas propuestas y las propuestas son que el Gobierno tiene como única política económica la subida de impuestos. Como siempre, el señor Rodríguez Zapatero no está cuando lo necesitan los españoles y no está dando respuesta a los problemas que se están planteando este verano y durante este mes de agosto a todos los españoles. Y lo que quiere el Partido Popular, que son las respuestas que está esperando hoy toda España es que se nos informe acerca de la subida de impuestos acerca de qué va a ocurrir con las infraestructuras que están en periodo de ejecución o de no ejecución en toda España y acerca de la política exterior del Gobierno. ¡Gracias!